Esto se llama Donde Voy a Sur En una semanita Máximo 20 días Tiene el video por ahí Esperemos que les guste Echen con mucho cariño Y ¡Vamos! 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 Bueno, estos son los dos para dar chance a las demás bandas. Ligue, sigue Bokú, el gran silencio, Shisati, Siguero Club, no se vayan porque se van a poner bien rojo en esto. Esto es dedicado para todas las buenas que nos emocen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!